pero las notas son las siguientes entonces si quieres agarrar algo para anotar para que este lo puedan tener un papelito para que me puedan seguir más fácil. La primera frase de notas son las siguientes la do fa mi re do re 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 ok la segunda son si do re do re do re do 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 la tercera la si do do si la do si 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 cuarto sol la si do re do re do do quinto la si do do si la do si 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 sexta do re mi fa mi re do si la re 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 nota o regresa el vídeo y este escucharlo de nuevo y todas las notas son naturales con la excepción de si si es si bemol entonces si bemol está en vez sin natural la cuerda de la le bajas medio tono y es si bemol ok aunque pero todos los demás es naturales la si bemol no saliendo la escala de fa fa la cuerda de re fa natural sol la abierta si do re mi abierta fa con esa escala ya podemos tocar esta canción entonces ya vieron deja agarrar el arco y la toco lentito aunque y eso es todo lento la canción como le digo se repite varias veces se repite varias veces en los versos que quieren echar 23 45 versos y ya para terminar la canción cuando dice el coro ahm y es el bienvenido el pavido navido danza su esposa navida componiéndose el vestido arreglándose el peinavido la cicada del pavido navido el cordón de churumbe ok no más es la la nota de fa en la cuerda de mí y eso es todo para terminar la canción entonces amigos ese fue tutorial de pavido navido aquí en el violín ojalá que les gustó que les sirvió a como siempre regálame un like suscriban al canal si no lo han hecho así que me en todas las redes sociales están todos los links abajo además de sus comentarios mensajes para siguientes vídeos muchas gracias los quiero mucho nos estamos viendo hasta la próxima bye